Yo que he tenido la suerte de recibir el premio Rafael Manzano me parece a mí muy importante porque anima a un tipo de arquitectura que no domina hoy en día. No recuerdo haber tomado una decisión que esta opción es la mía. Estaba en Andalucía y claro que me gustaba mucho la arquitectura de Andalucía y empecé a estudiar. Andalucía Tan perfecto y las proporciones de las casas sencillas y las proporciones de los palacios barrocos Estaba bastante inspirante. Cuando yo empecé prácticamente toda la arquitectura en Andalucía era buena. Los artesanos todavía conservaban su tradición. Había buenos carpinteros, buenos guerreros y había buenos maestros de obra. Los maestros de obra sabían cómo hacer una buena casa con los tejados en una inclinación perfecta. No había empezado realmente los bloques de apartamentos con Vista del Mar, uno y dos y tres. Y yo aprendí de... Ellos tenían la suerte de que existieron. Hoy no tendría esa suerte. Uno tiene que utilizar los materiales que hay y que se puede conseguir. Cuando hicieron este caso solo había piedras y barro y está hecho con piedras y barro que funciona bastante bien. El horrible es. Suave es muy sencillo encontrar el c�x. Es Banero con el cheering y glucuridad. Un milagros de lucha Amerika que el mundo se siempre podría encontrar. Es going to be easy to find the CGI. Este color almadura podría ser un poco menos fuerte, un pelín, ¿no? Ya no se puede encontrar este color, no lo fabrican. A mí me interesa más la arquitectura doméstica, ¿no? Más que los cocielos o aeropuertos. La escala es doméstica, que puede ser grande, puede ser pequeña, pero es algo donde viven personas. Cuando hicimos el patio detrás de la casa, Donald ha dibujado una fuente que normalmente se hace con ladrillos. Aquí no pegaban y había que hacerlo con piedras. Y entonces, como había muchas piedras con escuadras, al final tenía que subir con la escuadra de carpintero a la sierra a buscar las piedras y coger piedra, comprobar con la escuadra, este no, este sí. Durante toda la construcción yo trabajaba en la carpintería. Todo está fabricado aquí. También los muebles. Todo el cotijo era como una aventura, porque se han añadido muchas cosas y no era planeado del principio. En cualquier composición hay una relación entre esto. ...y el otro con una determinada proporción. Los alimentos dependen del edificio, la casa y dónde está la casa. La armonía de la composición incluye lo que hay cerca de la casa o del edificio. Esto va aquí, esto va aquí y de alguna manera te encuentras cómodo ahí. Que es agradable para las personas que viven ahí y también para las personas que pasan por ahí. De una manera agradable sentirlo incluso edificante, edificios edificantes. Y poner estas consideraciones por encima de la idea de hacer algo nuevo, algo mío, nuevo. Mi principal interés es crear un sitio agradable para vivir y cuando sales de la casa encuentras unos alberedores. Por eso me interesan más grupos de casas, lo que casi siempre he hecho. El arquitecto puede diseñar algo, pero si no tiene los carpinteros, guerreros. Y estar limitado a lo que se produce en la industria de materiales de obra llega a ser muy difícil. En los años 80 empezamos una escuela en Lebrija. Era necesario enseñar albañilería, carpintería, jardinería, trabajo con el yunque. ¿Has visto qué tono ha quedado? Pero yo las veo bien porque sabes el problema con el cobalto. Es muy difícil tener la capa justa para que no se vaya al negro. Es muy difícil tener la capa justa para que no se vaya al negro. Es muy difícil tener la capa justa para que no se vaya al negro. La capa justa para que no se vaya al negro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.